Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento se registra la muerte violenta de una persona y un menor de edad gravemente herido, esto en la ceiba además una mujer herida en la ceiba Ramón Maldonado, usted tiene más detalles Buenas noches, licenciada María, el compañero Paul un placer saludarles desde la ciudad de la ceiba nuevamente pues informamos, lamentamos informar nuevamente sobre otro hecho violento que se registra en esta localidad y que ha dejado a una persona muerta en el sector de Solares Nuevos, en el momento que circulaba por una de las calles de este sector, precisamente frente a Mercadito El Rey fue ultimado un joven que se conducía en un vehículo tipo Focus de color rojo, en el cual fue alcanzado a balas por parte de unas personas, de otros sujetos que se conducían en otro vehículo, quienes le dieron alcance a esta víctima a este sector y ha fallecido uno de los que se conducían en este vehículo de nombre, el joven de nombre Miguel Evan Espinosa de 20 años de edad y ha resultado herida otra joven que se conducía con él, una menor de edad que está siendo atendida en una institución hospitalaria de esta localidad de La Ceiba lamentamos profundamente lo que sigue sucediendo en esta localidad donde pues noche a noche están muriendo jóvenes en forma violenta como lo que ha ocurrido en este momento hasta esta hora de la noche pues las autoridades policiales continúan investigando este hecho violento que se ha registrado que ha dejado una persona muerta en nombre de la víctima repetimos este joven Miguel Evan Espinosa de 20 años de edad quien a la vez era sobrino del expresidente de la Asociación de Ganaderos de Atlántida el señor Manuel Espinosa esto es lo que tenemos que informar lamentablemente desde la ciudad de La Ceiba un fuerte tiroteo se generó en el sector de Barrio Solario Nuevo frente a Mercadito el Rey que ha dejado pues repetimos una persona muerta un joven muerto y otra persona herida en este sector esto es lo que tenemos que informar por el momento compañero gracias a nuestro compañero